La manera que me voy a mencionar acaba, la investigación aguarda el racismo de la Central Accountants Dienes en Aruba. La realidad está, que el presidente de este momento es responsable y que me hace bien responsabilizar el mes del Parlamento de Aruba. Nuestra racista le pregunta por escrito, y la queda escondida, todo el año largo, pensando que la investigación no está clara y no puede ver nada. En el final, ahora que nuestra racista le pregunta para una reunión pública, ¿la vuelve a usarme su excusa? Ya la última semana, para por mí viajar, y me está declarando, y me está queriendo, quizás no tener que realizar, que ella declaró tantas cosas durante su conferencia de prensa, pero está increíble para estar en Ibiza, que la investigación te aclaró, que el proceso no aguardo a cambiar, que te manda a gente a controlar regularmente y la persona no responsable, y para la información no lea, y para no dañar castigo y responsabilización, y no apapia nada aún. Entonces, yo voy a aceptar, voy a admitir, que si hay un caso grande de corrupción que toma lugar, va de buen ministerio, buen ministerio, va de buena gobernación, pero voy a no querer para el pueblo, voy a no querer para el caso aquí, voy a no querer para el ministerio de OMS, voy a tomar rol de PG y buen mes, entonces voy a hacer como si fuera, que es un underscrito administrativo, no, es un underscrito corruptivo, con un género que me separa responsable, paso a gastar miles y millones de placas de pueblo, y voy a esconder para sobre allá. Que me dice, abo, me dice, me pasa, cubo gobernación, también, todavía tengo un caso de gobernación, manera que voy a enseñar que todo otro género está corrupto y abono.